¿Cómo están todos? Estoy usando un gorrito japonés En este momento estoy en el extranjero Y cuando estás en el extranjero, de repente te pasan cosas raras Y hablo de cuando estás en el extranjero por más de un mes O dos meses, o tres meses Básicamente cuando estás en el extranjero por largo tiempo Hay momentos en que no te sientes tan mexicano Y no hablo de nacionalismo Hablo de que olvidas cosas básicas que deberían estar en tu cabeza O que por lo menos pensaste que siempre habían estado ahí Y de repente te das cuenta que nunca te habías fijado en eso que ya no recuerdas Por ejemplo, si me perdieron ahora Hace algunos años viví en el extranjero por cuatro meses Y hubo un momento en que, en serio, se los juro Olvidé que existía la moneda de dos pesos en México No me acordaba de la moneda, ni la forma Es más, para mí no existía esa moneda Para mí era moneda de un peso Dos pesos no existía Cinco pesos, diez pesos Y se acabaron las monedas Yo juraba que no había moneda de dos pesos Lo juraba y aposté ¿Existe la moneda de dos pesos? No, no existe Existe, sí existe No, no existe Te he puesto diez tacos No hay tacos aquí Ok, diez baguettes Ok Y perdí ¿No les ha pasado algo así? Ya no estando en el extranjero Estando largo tiempo fuera de casa O sea, simplemente que olvidan alguna cosa El nombre de su perro El nombre de su amigo Cosas que tenían El nombre de algún artista El nombre de su presidente Puede pasar Eso pasa cuando Tenemos las cosas aquí Tan cerca Y no nos damos cuenta Que las tenemos Porque están ahí Uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y cuando esa cosa O persona Desaparece Y nota su ausencia Es cuando realmente dices What the fuck Porque Ya no está ahí Y te hace falta Y que esa ausencia Te hace sentir Incompleto Vacío 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 Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso What? ¡Aprecia lo que tienes! ¡Aprecia lo que tienes! Ajá 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 Da, da, da Tutu, tutu Tutu Da, da, da Tutu, tutu Que pin Que clase de canción es de esa Da, da, da Si en ruso Yo si no ya Si aquí voy a comer Las dos opciones de siempre Agua Y té Ustedel Cá Abre Y Cá Visimos Coman chocolate